En general se desconoce el fundamental trabajo que desarrollan durante las sesiones legislativas. Ellos son los taquígrafos. Nadie sabe mucho qué es lo que hace el taquígrafo. Los taquígrafos son fedatarios de lo que ocurre dentro del recinto. Por eso es tan importante la presencia del taquígrafo. La singular técnica de escritura rápida que utilizan está basada en el sistema Larralde de Taquigrafía. Es importante que el taquígrafo sea veloz para tomar el discurso de los legisladores. Pero también es importante el que esté actualizado, el que tenga una buena redacción, porque después nosotros transcribimos acá, pero también tenemos que hacer la puntuación que le quiso dar el legislador. Tenemos que respetar lo que quiso decir el legislador. El cuerpo de taquígrafos de la legislatura de Río Negro está compuesto por ocho técnicos y está previsto incorporar dos empleados legislativos más este año. Somos técnicos que nos tratamos de capacitar continuamente, tratamos de estar leyendo cuáles son las realidades sociales o cuáles son los posibles proyectos a tratar en la sesión, de estar actualizados porque te pasa, sino que te sentás en el recinto y estás tomando a veces cosas que son muy actuales y que si vos un poco las leíste en el diario, sabés de qué están hablando, sabés de qué empresa se trata, porque si no tenés que salir a averiguar cómo se escriben las empresas, cuáles son los nombres que estaba nombrando el legislador, por eso tenés que estar actualizado e informado constantemente. Nosotros en la versión solo ponemos lo que pasó en el recinto. En el diario de sesión incorporamos los proyectos, incorporamos el tratamiento que tiene cada proyecto en las comisiones, cómo fueron dictaminadas en las comisiones, incorporamos planillas de la asistencia que tuvieron los legisladores en las comisiones, se incorporan también los textos aprobados ese día en la sesión, es como que es el trabajo final de todo el área legislativa. Gracias.